Muy frío, pues aquí viene más el canal y es el cual le traen lo que es un nuevo video pues el lunes de tecnología, lunes de Android y pues le vengo a traer lo que salía la presentación o el review acerca de este gran dispositivo pues que es de gama media que es el Samsung Galaxy GTS 5380L en la cual es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 3,3 pulgadas, touch screen cuenta con GPS, Wi-Fi, Bluetooth cuenta con una cámara de 5 megapíxeles trasera incluida con el flash tiene bocina de la verdad que suena excelente, el audio excelente y es un gran dispositivo repito de gama media en la cual pues corre juegos ya porque tiene actualización de 2,2 que es que se lo voy a enseñar previamente ya que pues con esta versión que es el Zombie Art by Jackson y podemos correr diferentes tipos de juegos con esta versión así que es un dispositivo que de verdad vale la pena comprarlo pues por mientras si no tienen un presupuesto alto pueden comprarse este gran dispositivo que es de la compañía Samsung por supuesto que de verdad es muy bueno, por favor aleje un poco la cámara para ya sea correr cualquier tipo de juego porque como pueden observar es muy ligero y la verdad tiene una gran capacidad de memoria pues no digamos tanto pero tiene una capacidad de memoria pues lo suficiente para interlocar que serían Whatsapp, Facebook algunos 2 o 5 juegos así que es un excelente dispositivo que yo se lo recomiendo recuerden este es el Samsung Galaxy Ace GTS 5380L con una versión de 2.3.4 y bueno esto sería todo el video amigo espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal se despide ustedes el herman compartan este video con todos sus amigos bueno hasta la próxima se despide ustedes el herman